medio país se quiere ir el llamado hueco que se hizo popular en los años 70 como una vía expedita para los colombianos colarse en eeuu se ha abierto de nuevo editorial diario el colombiano no hay estadística más triste en un país que la de las personas que se quieren ir pero no puede o al menos es una de las más tristes la mención viene a cuento por las más recientes encuestas de opinión de galo que recoge el sentir de los países de latinoamérica por primera vez en mucho tiempo colombia está a la cabeza en la región con respecto al porcentaje de habitantes que quieren dejar su terruño según la encuesta 49 por ciento de los colombianos si pudieran se irían del país un dato escalofriante porque significa que uno de cada dos colombianos quieren irse de aquí y además no puede en los sondeos nacionales el malestar con lo que ofrece el país o lo que ocurre en él se hace más evidente en una encuesta de atesco de febrero a la pregunta si pudiera estirar del país el 61 por ciento de los colombianos encuestados respondieron que sí esos porcentajes se hace más dramático si se tiene en cuenta que países como nicaragua donde el 40 por ciento se quieren ir o venezuela el 30 por ciento que han vivido momentos complejos e incluso argentina en donde la inflación no ha descanso a los ciudadanos tienen menos porcentaje de su población con deseos de dejar su patria por supuesto esto puede tener varias explicaciones una de ellas que en algunos de esos países el éxodo de los últimos 10 años ya ha exprimido la población que está aburrida y ha dejado en sus respectivos países a quienes están resignados con la situación o por supuesto siempre hay un buen porcentaje de una nación que ama su patria sin importar las circunstancias el problema no es que se trata de una sola encuesta sino también de la realidad de los datos que quienes se están yendo sólo el año pasado 547 mil personas entre los 18 y los 35 años salieron del país según un estudio de la universidad javeriana una cifra impactante como si fuera poco entre enero y marzo de este año 40 mil 676 colombianos fueron detenidos por la patrulla fronteriza de eeuu cuando intentaban entrar a ese país de manera irregular eso significa ni más ni menos que el llamado hueco que se hizo popular en los años 70 como una vía expedita para los colombianos colarse en eeuu se ha abierto de nuevo porque ocurre esto por supuesto que hay una tendencia natural de los seres humanos a buscar mejores condiciones de vida también hay una coyuntura económica y es que la devaluación del peso hizo más rentable trabajo a los colombianos en eeuu asimismo la pandemia también produjo un deseo de todos de acelerar sus planes de vida todo eso sin duda incide pero no se puede dejar de lado motivo singular la incertidumbre que se vive en colombia un gobierno ausente y como vías erráticas aportase cuota a este fenómeno no son datos menores los más de medio millón de jóvenes que emigraron el año pasado son casi tres veces más que la cifra registrada en el promedio nacional desde 2012 y muy superior a la diáspora de 1999 2000 y 2001 años en los que la violencia desatada en el país por guerrillas narcos y paramilitares hacia el país invivible el problema es que a punta retórica se crea un ambiente algo tóxico en el país cada nuevo escándalo provocado dentro del propio gobierno genera más zozobra el relato que ha creado el presidente gustavo petro en el que incide todos los días una vez acusando a medio país de esclavista y otra atacando a los medios de la nada mantiene un clima de incertidumbre y de malestar por no hablar de la apuesta por lo que petro llama paz total y la revista the economist bien tituló caos total ya aún no sabemos a dónde llevará la seguridad en los campos y en las ciudades si bien algunos de los indicadores económicos muestra mejoría y eso podría hacer pensar en un mejor ambiente para quedarse en el país hay un factor que afecta tremendamente y es la manera como aumenta la brecha salarial recaudo hausman director del laboratorio de crecimiento de harvard a propósito de la propuesta de decrecimiento que en su momento lanzó la ministra de minas y energía y el nivel les decía los colombianos tienen hoy un salario promedio de 1.7 millones de pesos al mes pongámosle dos millones en eeuu el salario promedio mensual está no sé en 25 millones para pasar de los millones a 25 millones hay que crecer mucho hay que crecer 10 veces si el gobierno persiste en su idea de poner en duda las bondades del crecimiento si seguimos perdiendo terreno en ese aspecto es probable que más colombianos quieran irse a buscar mejores oportunidades de vida nadie está dispuesto a renunciar a mejores ingresos si así fuera la población joven no estaría en esta desbandada la gran pregunta es si esta inmigración va a ser permanente por el bien del país ojalá que no sea así